Un niño de 10 años se ahogó en un tanque en su vivienda en el corregimiento de Arjona, jurisdicción de Astrea. La víctima fue identificada como José Antonio Piñérez Ortiz. Consternados se encuentran los padres y familiares de un niño de 10 años que perdió la vida por inmersión en el corregimiento de Arjona, jurisdicción de Astrea Cesar. José Antonio Piñérez Ortiz en cuestión de segundos se tiró al tanque, se golpeó la cabeza y no pudo salir falleciendo por inmersión. Posteriormente el cuerpo fue encontrado por sus seres queridos quienes no podían creer lo ocurrido y pese a que intentaron auxiliarlo, lo encontraron sin signos vitales. Unidades La Sijín de la Policía efectuaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue donde efectuaron las labores forenses. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.